Presentamos a Ahmad Ashkanani, un culturista muy denso, se puede decir un freak para 212 libras y ha tenido un recorrido extenso dentro de lo que es el mundo del culturismo. Sus grandes logros es ganar un Arnold Classic en el 2017 de la categoría 212, en el Mister Olimpia del 2016 y 2017 quedó en segundo lugar y también en el Arnold Classic de 2018 quedó en otro segundo lugar. Hay que decir que casi siempre ha estado rondando los 5 primeros puestos del Mister Olimpia y vemos que tiene un físico muy masivo. Entre las cualidades que tiene Ashkanani vemos un músculo muy lleno, muy redondo, las poses de frente, la de expansión dorsal es una muy buena, en las perfiles es excelente, es decir que la pierna de perfil es una auténtica locura y la zona posterior la vemos un poquito más castigada, con menos separación, algún problemilla en el dorsal izquierdo y también no tiene, tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás en las piernas, no se caracteriza por una gran separación, pero sí, como estamos viendo en el perfil, tiene una gran densidad, tiene mucho músculo y solía presentarse en muy buena condición. Por lo tanto, es alguien a tener muy en cuenta en los puestos de arriba de la categoría 212. Hay que decir que su pose más muscular es tremenda, al igual que la de el side chest. Me parece un culturista que todavía tiene mucho que decir dentro de lo que es el Mister Olimpia. Y os digo una cosa, este culturista es bastante peligroso y como los demás no estén bien, puede escalar puestos, pero vamos, en un plis plas. Por eso os digo, estaros muy pendiente, aunque sea un físico que ya esté algo castigado, porque sí es cierto que está castigado, pero no deja de ser bastante peligroso por la cantidad de músculo que tiene. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 If I got time, I'm deadly Never caught off guard, no, I'm always ready I got a hand real steady Look me in the eye and you'll see no hezzy About to get real messy I'll put you in a grid at six feet like Kenny You call me a guard 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.